No, espérate, es que localizan extraño mensaje de ayuda ¿En dónde? En unos huevos de una reconocida marca ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué lugar? No, no hay lugar, simplemente lo subieron en TikTok Pero hace cuenta que las personas se dieron cuenta Este video ya es viral en TikTok Entonces luego de que este usuario relatara Que dice, ya llevamos casi media docena de huevos Y en uno de esos, uno de los mensajes A ver, a ver, ¿le salió en dónde? En la caja, ponle tú, vas a la tiendita ¿Cuántos trae la de la de, o la de 18 nera? 24, ¿no? Ajá, ponle tú, se compró la cajita de 18 huevitos Entonces ya llevaba la mitad de su carterita Y dice, no me había dado cuenta Y de repente ve un mensaje que dice, ayuda Ah, sí A ver, déjale, y digo este ve que ponga algo más acá Sí, porque tu fondo no te está ayudando nada Entonces se encuentra un misterioso mensaje que dice, ayuda Y dice, ay, caray, ¿no? Está de miedo y dice, no saben si es No, no saben Si es, dice, ¿sabes qué? Una broma Si es de alguna persona secuestrada Luego quiero decir la marca porque es una famosa marca De hecho yo compro de esa marca ¿Ya sabes de cuál? Sí, los del sello, que traen los sellitos Sí, bueno, de esa mera Entonces sale y dice, ayuda Dice, no, pues usan O gallinas se p***as No pide, para allá Yo no creo que sea una gallina se p***a Porque plumas tienen Sí Entonces no saben realmente a qué se refieren con este mensaje O sea, un huevo dentro de la cartera salió con la leyenda de ayuda Ayuda A ver, ¿qué harías tú si te sale un huevo que dice ayuda? Yo, por ejemplo, yo pensaría que es una publicidad mercadotecna ¿Para qué? Para que lo vuelvas viral Y dice, ah, pues ya ubique a la marca Entonces voy a ir a comprarla nomás por Morbo Para ver si me sale un huevo de ayuda Es de que no lo había visto de esa forma, güey Es que ya, muchas mañas Pero no creas que sería una, una Si es una táctica mercantil Este, perdón, este publicitaria Creo que está exagerada Está, se pasó No te hagas la cubarde O sea, es demasiado, fueron muy lejos Porque hay personas que sí pueden tomárselo en serio Exacto En serio y emprender un A ver, ¿de dónde viene? A investigar Te preguntaba por esto ¿De dónde fue? ¿Por qué? Porque de acuerdo al lugar donde salió Puedes saber cuál es el lote El lote, este El lote de donde vienen los Esa caja de huevos Puedes saber de qué granja En el momento en que fueron empacados Sí, claro Ok O sea, de qué grande y cómo llegó Este, y para poder saber entonces ¿Quién lo escribió? A ver, no hay mucho lío, eh Fíjate bien ¿Quién tiene contacto con los huevos? Sin albur, estamos en plenamente ¿Quién tiene contacto con los huevos? ¿Quién? Básicamente el que lo colecta Exacto ¿Y el supermercado? No, permíteme un segundo Están empacados Están empacados, el que lo colecta Y el que lo pone en la carterita Porque fue en una de estas que vienen emplayadas Ya, ok Y esa, si te fijas, esta marca trae el huevo En sus compartimentos Y arriba trae una madreola transparente De color, transparente de plástico Que lo cubre Y después viene emplayado Simón Entonces, técnicamente hablando A este huevo lo pudieron tomar Ver tocado antes dos personas nada más El que lo colectó de la granja Que hay procesos ya mecanizados Y el que lo colocó O el que lo colocó en... En la cartera, ¿no? Y si eso fue Hay que ver dónde lo empacaron este huevo ¿Dónde se empaca? ¿Tiene idea? No, no, no Mira, porque aquí dice, ¿no? La marca Abajo dice el mensaje Y supongo que este es el lote, ¿no? Ahí está, mira Supongo que es el lote Entonces, o sea Son como la película de Pollitos en Fuga ¿Dónde se oye? Aquí dice En la zona de San Juan de los Lagos En los altos de Jalisco Muy cerquitos de dónde soy yo En San Juan de los Lagos ¡Guau! Bueno, yo no había visto La leyenda del huevo Y es que la leyenda no está escrita a mano Esa máquina Esa máquina Ah, no manches Sí, mira ¡Ah, caray! Entonces no estamos haciendo nada Entonces sí es No, no, no Entonces yo creo que sí es plantado nomás Sí, de mercadotecnia Estrategia de mercadotecnia Sí ¿Ayuda a qué? ¿A qué? Nomás dice ayuda No, güey, ese mí se me hace que... Por eso no dije la marca A lo mejor es repartirlos No, no, entonces no Yo además hasta de marca de huevos voy a cambiar Son mercadotecnia empacando huevos La voy a cambiar a la granja del Beato Carlos ¿Dónde es esa para ir? No, no, no se nos vemos el Beato Carlos Es de la granja pues Si vos, si vos Si vos, si vos En fin Eso me interesa Ya Pero usted no lo cree Chéqueselo Este, métase Igual le vamos a subir un videíto Este, ahí era el Facebook La Mejor Tijuana Para que vea Que no es mentira lo de Ayuda En fin Eso del Pony ¿Qué, qué, qué? Así mandamos que clave morse Ayuda 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 Es una clave 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 ¿Qué publicidad? ¿Qué publicidad? ¿Qué publicidad? Ya salió el PN Ya salió la granja de esta del Juan De San Juan A decir ¿Qué pasó? A decir que era una Si es un mensaje Pero es un Es un ayuda Al prójimo Pero espanta O sea, en otro huevo dice Al prójimo No, 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 dice ayuda Pero es No, en otro huevo dice Al y el otro dice prójimo No, no es cierto No mal informes No mal informes Luego, luego Por ganar una risa No, dice ayuda Dice ayuda Pero es como mejor Es como diciendo Ayuda pero a tu prójimo Pero que se mal entiende El mensaje Por lo pronto ahí está No, no, no Es como por acá Dice una Dice una radio escucha Dice A lo mejor es un mensaje De los grupos tipo Greenpeace Para salvar a las gallinas De las granjas No Es la misma granja Diciendo Ayuda Pero ayuda a tu prójimo Ah, ok En fin Huevos Ahí está Huevos Huevos Salta No, 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 no Gracias.